¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La palabra, cada verso, me recuerda el momento Cuando te entregué mi amor, cuando te entregué mi amor, yo te abuso ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La palabra, cada verso, me recuerda el momento 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 ¡Ja, ja, ja! La palabra, cada verso, me recuerda el momento La palabra, cada verso, me recuerda el momento La palabra, cada verso, me recuerda el momento